ok ejercicio número 142 del curso de flet seguimos aprendiendo information displays a qué categoría pertenece es otra sección es otra sección según veo colapsamos esto es information displays si son controles que sirven para mostrar datos como el label el icon el image el mark down side con avatar progres bar progres ring entonces ingresamos a text o aquí en information displays y ahí aparecen los mismos controles text text para mostrar una etiqueta icon para mostrar una imagen como icono también están las imágenes con image etcétera hay un control que es chévere el de mark down que es básicamente texto plano que se puede renderizar a un documento con formato está progres ring progres bar lo que decíamos hace un momento ingresemos a text de text que demostración tenemos aquí varias vaya es bastante extensa hay otro ejemplo en donde podemos cambiar especificar diferentes tamaños y este es un control que permite alternar entre diferentes fuentes según veo está chévere entonces bueno esto es un poco extenso lo vamos a resolver limpiamos pantalla ocultamos con control j y esto ya no es de navigation es de a ver information display information display aquí dentro de control creamos una carpeta que se llame información displace es un módulo creamos el archivo y ni te hay nuevo módulo para demostraciones de componentes de visualización de información control enter control p listo son archivos vacíos pero no importa ahora sí hay dentro creamos la carpeta text también es un módulo bien listo importamos flet as el t importamos todos los componentes el encabezado de la función principal decimos aquí page punto title text custom x style voy a tratar de explicar esto lo mejor posible costón x styles dejamos que el scroll de la página sea adaptativo adaptativo adaptive y a la página agregamos diferentes controles entonces todos son text parece que sí podemos hacer lo siguiente creemos aquí una variable que se llame textos es una lista vacía al principio y escribimos creamos un objeto lbl lbl texto lo dejamos así en genérico creamos un objeto text aquí diríamos 6 10 6 10 como tamaño y lo agregamos a esa lista bienes 6 30 aquí dice 6 y aquí 20 dejemos consistente estos 6 20 y también en italia podemos cambiar el color escribamos aquí pink 600 los textos y el italic igual a tru ese componente lo agregamos a la lista de textos otro label este ya es de 6 40 y escribimos w 100 es como el grosor este es 40 el color lo podemos especificar así color punto white y el peso es así color le Agregamos este componente a la lista otro label este es de size 50 no coincide normal entonces aquí 50 color white veje color bueno esta propiedad olvidé especificarla en el anterior lo voy a especificar aquí pero el color en el segundo es orange 800 voy a quitar este prefijo listo el font weight escribimos normal que más tendríamos que cambiar sigue otro bueno faltaba agregar ese componente a la lista entonces ya ahí entendemos que es lo que ocurre podemos especificar diferentes propiedades cierto es eso es posible digamos que la la herramienta ayuda un montón a reconocer o mejor dicho el código como tal nos deja intuir cómo cambiar esos valores del contenido textual bien 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 esta parte a ver digamos aquí este es el de W900 lo agregamos a la lista que no se nos olvide viene otro size 70 W selectable selectable para indicar que se puede seleccionar size 70 font weight W900 al igual que el anterior el anterior tenía 50 creo que me estoy confundiendo está 50 60 es este color blanco aquí este font weight porque font weight sería volt viene este W900 selectable igual a true el color el color de fondo este no tiene color de fondo quitemos esta propiedad agregamos a la lista copiaré bueno aquí sería esto este sería el contenido del label y copiamos esta propiedad xtype quitamos todo esto ahí ya queda se agrega a la lista otro label voy a copiar esto así con eso agilizamos un poco es bastante extenso textos punto appen ok sigue este sustituimos quitamos el ft aquí listo bien bien nos demoramos un poco porque si hay varias líneas que incorporar listo finalmente si este es el archivo que se pasa aquí ah bueno tenemos que agregarlos a la página quedaría así si este es el archivo que estamos pasando como argumento al comando python entonces ejecutamos la aplicación esta es una expansión es decir que nada quedan cada uno de los componentes como si se hubieran agregado de esta manera me parece que a mi gusto es más ordenado así vale entonces aquí estamos en information displace text y sigue demo este archivo cual es estoy escribiendo donde no corresponde claro entonces demo 01 text .py y ahí va todo este contenido ejecutamos necesitamos guardar nos dice que orange a ver orange está mal escrito por aquí en el color naranja nage es orange es uno de los problemas de transcribir código no sigue generando error orange ahora no está guardado esto vaya voy a habilitar la opción de auto guardado aquí esto no está definido guardamos y ahora si aparecen los textos eso es un commit bueno hay texto por aquí que si es seleccionable a ver un texto que se pueda seleccionar uno de estos será seleccionable selectable el que tiene el texto size 70 este pero es que tiene un color un color de fondo así si se alcanza a ver si uno presta más atención ahí se ve el contenido vale entonces podemos dejar hasta ahí y hacer un commit que diga mostrando etiquetas de texto y con diferentes estilos control enter control p de texto Gracias.